¿Cómo te llamas? Sandra. Hola, Sandra, ¿qué tal Sandra? Oye, dime, cuéntame algo sobre lo que ha pasado con lo de Alima. Bueno, pues Alima lleva más de un año luchando por la condonación de la deuda. Su casa fue subastada, se la quedó la caja que hacía la mancha. Durante ese año hemos paralizado en dos ocasiones su desahucio a través de los juzgados. El banco en ningún momento le ha contestado, no le ha dicho nada. Antes de ayer vinimos hasta aquí porque tenía una nueva fecha de desahucio para el día 11 de octubre. El problema que tiene Alima es que tiene dos niños, pero ambos son mayores de tres años. Entonces, conforme a la ley antidesahucio del gobierno, Alima no puede acogerse porque sus niños no tienen derecho a permanecer en la vivienda ya que son mayores de tres años. Eso es uno de los apartados de la ley, que es el recurso de inconstitucionalidad que la plataforma elaboró cuestionaba ante el constitucional. Finalmente, a pesar de que los niños no cumplen los requisitos para estar dentro de la ley y por tanto las familias de Alima tampoco, Caja Castilla-La Mancha paralizado el desahucio y previsto para el día 11, Alima puede permanecer en la casa y mientras seguimos luchando por la condenación de su deuda. Como dicen los cuentos colorín colorado. Este cuento todavía no se ha acabado. Todavía no se ha acabado. Muchas gracias, compa.